El señor Rivero me pidió para llevar a los chicos a Ituzangó a pasar un día con su madre, la abuela de los chicos. En primer lugar, no accedí. Después, como insistió, dije, bueno, al final es su padre, bueno, entonces le voy a dejar. Pero al más chiquito yo no quería que le lleve. Después insistió y bueno, accedí que le lleve también al chiquito. Ese día de los hechos, yo me levanté a las seis de la mañana a preparar a los chicos. Le preparé especialmente al más chiquito. Los acompañé a la parada que está en la esquina de mi casa. Ellos tomaron el colectivo, se fueron hacia la terminal que supuestamente iba a estar el padre esperándolos. Yo volví, me senté en el lugar de siempre en el hall de mi casa con mi mate a tomar mate. Habré tomado uno o dos mates. Después escuché un ruido. Miré para atrás y estaba el señor Rivero atrás de mí. Y se sonreía. Yo me levanté y le pregunté qué estaba haciendo ahí, si él tenía que estar en la terminal con los chicos. Se volvió a sonreír. Y me dijo, vos sabés lo que yo estoy haciendo acá, me dijo. Vos sabés lo que te voy a hacer, me dijo. Y le dije, no, ¿y qué me vas a hacer? Le dije, me dice, yo te voy a matar. Porque si vos no sos mía, no vas a ser de nadie. No. No.